Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Comenzamos el año 2024 con temperaturas suaves, ni rastro de las heladas ni de la niebla. Sí tendremos nubes que en algunos momentos del día nos dejarán ver el sol. Mañana miércoles la situación será similar a la de hoy. En las comarcas del norte de la provincia será donde más se deje ver el sol. Hasta los 12 grados llegarán los termómetros en Aguilar de Campos y Villabrájima. Las mínimas oscilarán entre los 3 y 4 grados. Si nos desplazamos más hacia el centro, encontraremos cielos más nubosos y temperaturas ligeramente más altas. En algunos puntos llegaremos a los 13 grados. La misma situación se repite en la zona este, no así en el sur y oeste de la provincia vallisoletana, donde disfrutarán de las temperaturas más altas. En esta zona por la noche no bajarán de los 5 grados. Como decíamos, mañana será un día más bien gris. A primera hora podría registrarse alguna precipitación. Esa humedad hará que llegada la noche aparezcan bancos de niebla. De cara a los próximos días habrá pocos cambios, lluvia en la mañana del jueves y temperaturas algo más bajas que ya el sábado nos podrían dejar las primeras heladas del año.